Los Estados Unidos cuentan con un sistema de clasificación de la carne de res dependiendo de la cantidad de grasa intramuscular presente. Una vez que la canal ha sido dividida en dos, se realiza un corte entre la doceava y la treceava costilla y se mide la cantidad de marmoleo presente. De eso dependerá la clasificación que se le asigne. Prime, una cantidad abundante de marmoleo. Choice, una cantidad media de marmoleo. Select, menor cantidad de marmoleo. Es importante destacar que la clasificación aplica para toda la canal, por lo que sin importar la pieza de la que se trate, la clasificación cubre a todas ellas. La planta empacadora solicita este servicio al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y debe pagar por el mismo, por lo que algunas plantas empacadoras eligen no someter a su producto a este proceso y empacan todo por igual. Los clasificadores son personal empleado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Para de este modo evitar el conflicto de intereses al momento de la clasificación, ya que a mayor marmoleo mayor es el precio de venta.